¡Suscríbete al canal! ¿Qué has de mirar para elegir una de estas tarjetas que no te cobren comisiones en el extranjero? Básicamente hay unos 5 puntos en los que has de mantener la atención. Los tenemos aquí en el blog y el primero es la facilidad para solicitar la tarjeta y conseguirla, que es lo que vamos a ver en este vídeo. El sacar dinero gratis en el extranjero, no pagar comisiones por el cambio de divisa, que eso es muy importante porque se van yendo los dineritos poco a poco con cada compra. El precio de la cuota de emisión o apertura de la tarjeta, es decir, cuánto te cuesta el pedirla. Y lo que pagaremos por la cuota de mantenimiento y renovación cada año. Así que estos son los 5 puntos en que debemos fijarnos detenidamente para escoger tu tarjeta. Nosotros, como os hemos dicho, hemos elegido entre Revolut, que es una tarjeta que ya lleva tiempo en el mercado, y Vinex. Estas son las dos que nosotros vamos a agenciarnos para los viajes. Así que atentos al vídeo, que la vamos a pedir bajo presión, porque parece ser que hay una oferta ahora en Navidades. Normalmente cuando tú pides esta tarjeta y recargas los 25 primeros euros, te regalan 10 euros. Pues ahora en Navidades, en vez de 10 euros, te regalan 15. Yo me imagino que tendrán algo más de demanda estos días. Así que vamos a pedirla un poquito con presión sobre ellos. Estamos a día 20, parece que la oferta es hasta el día 23, y ellos se comprometen a que en 24 o 48 horas laborables, te envíen la tarjeta a casa. Así que vamos a pedirla, ver cuánto tarda, en otro... Cortaremos el vídeo y esperaremos a que nos la traigan a casa para decir, bueno, habéis tardado 72 horas, devolverme el dinero. No, no te devolverán el dinero porque no cuesta nada la tarjeta. ¿Y qué más? Pues, a ver cómo va. Bajo presión. Siempre trabajamos en mi baúl de blogs. Bajo presión. Venga, vamos. Chicos, pues ya estamos aquí en la página web. Vamos a registrarnos en Bnext. Y bueno, pues como veis, te pasan a la página esta, promoción de Bnext. Regístrate y consigue 15 euros al activar tu tarjeta. En estos momentos son 15, pero ya os hemos dicho que normalmente son 10, a no ser que haya, bueno, pues alguna oferta puntual. Vamos a registrarnos. Vamos a poner nuestro nombre. Vamos a poner el teléfono móvil aquí. Y vamos a poner una contraseña de 8 números. Y aceptaremos los términos. Registrarme. Ya tenemos para continuar. Descárgate Bnext y continúa el registro desde la app. Bueno, y luego, después de este clic, te envían un SMS a tu móvil con el link de descarga en el Google Store, bueno, el Google Play o el App Store. Y te descargas la aplicación. Eso sí, ten a mano el DNI y tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque el DNI se tiene que asegurar de que tú seas la persona que estás reclamando la tarjeta o pidiéndola. Y la tarjeta de crédito, porque vas a hacer la primera recarga. Antes de tener ya la tarjeta, antes de que te la envíen, vas a hacer esa recarga a partir de 25 euros. Ya conseguirás tu crédito de 15 euros o de 10 en función de la promoción. Y a partir de ahí, pues ya te la envían. Así que ha sido un proceso muy rápido. Vamos a ver si pasan estas 24-48 horas, como ellos dicen, con esa presión de más que hemos puesto por el tema este de la promoción. Ni siquiera se me ha enfriado el café con leche. Ha sido muy rápido el registro. Vamos a ver si nos lo envían también con la misma rapidez. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer. Día 21. No me lo invento. Día 21, diciembre de 2018. Me han llamado este mediodía. Son las 7 y media de la tarde. Lo pedimos ayer a las 10 de la mañana o a las 11. Me han llamado a las 2, 3 y me han dicho, oye, que no hay nadie aquí, los de Naces. ¿Y dónde te dejo un paquete a nombre de tal? Y digo, hombre, pues yo qué sé. Ahora mismo, porque es la de los colchones. Me la ha dejado abajo en la tienda de los colchones. Y cuando hemos venido por el paquete, digo, pero esto no lo puedes dejar dentro del buzón. Claro, lo hemos sabido creímos. Es que no sabíamos ni lo que era. A ver si es un cable o algo de los que pido yo a Amazon, de estos que pido todos los días. Y claro, no lo pueden dejar porque es una tarjeta de crédito. No lo pueden dejar en cualquier sitio. Yo muy bien por Nacex. ¿Y qué iba a decir? Pues, eh... Solo me queda decir esto porque, o sea, es que ha llegado un día... No ha llegado ni a 24 horas. No ha llegado ni a 24 horas. Pero es que además es día... Sí, 24, sí. No, si lo pido a las 10. Y te llega a mediodía. Sí, más de 24. Ah, pues muy mal, muy mal. No, 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 no. Cortamos, cortamos. No, 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 no. Más de 24 horas. Ya que menos. Bueno, entonces no hay para tanto. Sí que hay para tanto porque es día 21 de diciembre del 2018. Cumbre entre el presidente Sánchez y el presidente Quintorra de Cataluña. Toda Barcelona, que parece que hay un poquito, ¿verdad? Esa cumbre era un poquito con esto. Y el mensajero pasando entre medio de todo el mundo. ¡Eh! Que tengo que llevar el Vinex. Bueno, se acabó. Cortamos ahora porque no tengo preparado nada. Os iba a contar las ventajas, desventajas un poquito de la Vinex. Y, bueno, para acabar el vídeo y tal. Pero es que yo pensaba que me llegaría mañana y, bueno, y el lunes hacer el vídeo y tal. Pero, oye, me ha sorprendido realmente 24 horas. 24 horas y un poquito más. Nos vemos en un momentito. Bueno, chicos, ya estamos de nuevo aquí. Nada, para finalizar el vídeo os digo un par de cosas. Las ventajas y desventajas que tiene esta tarjeta lo tenemos aquí en el blog, como podéis ver. Simplemente os comento aquí las ventajas que tiene. Pues que es gratis, recargar fácilmente, retirar hasta 500 euros, pagar en cualquier comercio y el tipo de cambio oficial de visa sin comisiones ocultas. ¿Desventajas? Pues un par de desventajas en comparación con Revolut o otras tarjetas. Así que, si lo queréis ver, al post, os lo dejo en la descripción del vídeo. Darle un like. Y, bueno, pues dejamos algunas tomas falsas por aquí, al final del vídeo. Así que no os las perdáis. Bueno, después de este clic, nos envían un SMS al móvil con... ¡Hijo de puta! Bueno, y después de este... Bueno, después de este proceso, simplemente te envían un SMS al móvil con el link de descarga de la app... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque... O sea, lo hemos abierto... Un pedito más.